Aromas, ecos, sensaciones, destellos, contactos sonoros los finos, cultura y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué alegría, qué placer poder entablar este contacto sonoro con todos ustedes allá del otro lado de la radio. Gaby, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonito! Dices el nombre de nuestro programa Contacto Sonoro, Los Pinos. Saludamos a nuestras señales hermanas, Sergio, que son la señal Cultura Sonora 104.3 FM. La señal Cuculcán en el 107.9 FM. Aquí en la Ciudad de México llegamos a través del 96.5 FM. Y bueno, pues la clásica frecuencia de radioeducación, el 1060 en amplitud modulada. ¡Bienvenidos! Así que, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues, ya con algo de frío, Sergio, y también con muchas prisas porque el fin de año está por llegar y yo creo que a todos nos pone a circular con más velocidad porque siempre hay muchas cosas que atender, que concluir, que ya no dejar pendientes para estar listos para empezar un nuevo año. Y hay pendientes en la familia, en el trabajo, en la escuela. Pero, Gaby, ya te estás adelantando al próximo año. Acabemos primero este, que todavía quedan muchas cosas. Tenemos este mes que, bueno, igual que el año, está corriendo como loco, está aceleradísimo. Yo estoy igual que tú, ¿no? Con pendientes, con planes para reunirme con familia, con amigos, claro, con todas las precauciones necesarias, la sana distancia, los protocolos de sanidad, lavarse la mano. Muy bien, Sergio. Las manos, porque son las manos. Qué bueno que lo dices porque ciertamente no hay que olvidar que este mes, y precisamente por el clima, hay que fortalecer nuestro sistema inmune, hay que tomar vitaminas, si es posible, desde luego, cubrirnos bien, no dejar de usar el cubrebocas, traer en nuestra bolsa, en nuestra mochila, el gel antibacterial, todo al alcance de la mano. Bueno, chiquita, si no traemos, porque yo no uso bolsa, verás, pero si traigo bolsa de pantalón, y ahí traigo mi alcoholito, mira, hay que, no hay que bajar la guardia, eso está claro, y debemos de seguir pensando así, mientras no la comunidad científica del mundo nos diga lo contrario, tenemos que seguirnos cuidando. Exacto. Pero bueno, pasando ya a nuestra materia, comentemos con nuestros amigos algo de lo que tratará esta emisión. Bueno, en nuestra sección ¿Qué sucedió? Tendremos una anécdota muy divertida, en la que un oso hizo de las suyas. ¿Hizo el oso? Hizo el oso. Bueno, también nuestra compañerita Sayuri, esto dicho con mucho cariño, preparó un colorido reportaje en el que nos platicará de una actividad que se llama Cortos en la Cuarta. Muy bien, y en una de nuestras entrevistas vamos a conversar con Gabino Palomares acerca del Complejo Cultural Los Pinos. Y en la otra charla vamos a abordar el tema de la pastorela que recién se presentó en el marco del festival navideño, festival del cual ya platicamos, Gabi, si te acuerdas, con el coordinador del coro de exinfantes de la Basílica de Guadalupe. Ah, cierto, en el programa anterior. Claro. Así que preparémonos y ustedes también, amigas y amigos, acompáñenos y continúen con nosotros. Aquí es Contacto Sonoro Los Pinos. ¿Recuerdan que en el programa pasado comentamos de la boda de Hortensia Calles con Fernando Torreblanca? Bien, pues ahora su hermana Alicia, no, no la de ustedes, no, no, la de Hortensia Calles, nos narra una anécdota de cuando aún era novia de Fernando. ¿Qué sucedió? Historia de los Pinos Tencha, mi hermana, estaba de novia de Fernando, quien era muy romántico. Y me imagino que en alguna conversación mi hermana le comentó que le gustaban mucho los animales, sobre todo feroces, y decidió llevarle a regalar primero tigres y después changos, para los que se tuvo que hacer una jaula. Pero no paró ahí, sino que finalmente, con un disgusto enorme de mi madre, le mandó regalar una osa, la cual, como es natural, mandó encerrar en el sótano de la casa, previniendo que ocurriera una desgracia. Y sucedió, que un buen día que le llevaban de comer a la osa, descubrieron que había desaparecido. ¡Ay, qué susto nos llevamos todos, empezando por mi mamá! Después de inútil búsqueda por todos los rincones de la hormiga, llegó a la casa una persona muy alarmada, que venía del chorrito, contando que había un gran escándalo en el barrio, a causa de una osa muy grande que, sorpresivamente, había aparecido ahí. Atando cabos sueltos de cómo había desaparecido, se descubrió que en el sótano existía un túnel que llegaba a la calle y llegaba hasta el chorrito. En cuanto a los animales que Fernando había regalado a Hortencia, fueron a dar naturalmente al zoológico, como una donación de la familia. ¡Vaya historia la del oso! ¿Sabes, Sergio? Me hizo recordar que mi tía Lupita me contaba que cuando ella era niña, por las calles de la ciudad, sobre todo en el centro, iba un señor con un gran oso, un oso de verdad, que hacía bailar al compás de un pandero. ¿Cómo? ¿Nunca viste un gitano con su oso en la calle? ¿No te tocó? Yo sí, yo sí lo vi, me encantaba. Debo haberlo visto una o dos veces máximo, pero bueno, el sonido del pandero y el oso parado en dos patas es una imagen que está ahí en mi memoria. Así que... ¡Qué bonito! Sí, yo también lo sabía. Bueno, en este caso, donde más se presentaba era en un lugar cercano al mercado de la Lagunilla. ¡Ah, sí! Y esto, que hoy puede sonar escandaloso, era un oficio que tiene sus raíces allá en Europa, en donde era muy usual ver a los gitanos, tomadores de animales, realizando espectáculos callejeros con osos, con perros o con monos. ¡Qué fantástico, Sergio! Parece sacado de un cuento. Pero bueno, hasta aquí lo del oso, aquí lo dejamos. ¿Dejemos de hacer el oso? Bueno, claro. Y vayamos a nuestra siguiente sección. En unas cuantas letras. Todo fuera Navidad como entonces. Blancos caminos de paz. La noche de los albores. Todo fuera Navidad con esperanza de oír las voces antiguas de la infancia. ¡Añoranza! De la poeta española Elena Martín Vivaldi. Pues ya estamos en el mes de diciembre, Gaby. Un mes que tiene una de las tradiciones que yo creo que es de las más grandes en el mundo. A pesar de que no todo mundo sigue las Navidades como muchos otros sí lo hacen, pues sí es una de las tradiciones más grandes en el mundo, ¿no? Donde nos damos tiempo para pensar qué fue el año, qué es lo que queremos para el próximo, si hemos crecido, si hemos sido buenos o malos. Bueno, esas etiquetas no importan. Y más allá de lo religioso, Sergio, porque son tiempos en que también nos damos para convivir, para acercarnos a otras personas. Inclusive para arreglar cosas que no funcionan de relaciones humanas. Se presta, se presta para acercarnos más con calidez. Y sobre todo porque hay una parte ahí mágica en nuestro pensamiento, en nuestro vivir cotidiano en diciembre, ¿no? Que nos ha heredado esta tradición y que yo creo que nos permite acercarnos de otra manera muy diferente a la cotidiana, en otros tiempos, a esos problemas o a esas situaciones que no nos hemos dado el tiempo para resolver. Y también, Sergio, creo que hay que decir que a muchas personas les pone triste esta época. Hay cosas que pues tenemos que desprendernos de ellas, que son dolorosas y se remarcan mucho estos sentimientos. Hay que dar cariño, tratar de respetar. Yo creo que el respeto es algo muy importante de un ser humano a otro. Hay quienes no quieren o no acostumbran tampoco a celebrar estas fiestas. Muy respetable también. Por supuesto. Sí, claro. Todos tenemos el derecho de ser como somos, de creer lo que queremos creer. Pero lo que sí es cierto es que todos vamos a empezar un nuevo año y tenemos que concluirlo de una buena manera. Claro, aunque de buena manera. Ahí es donde yo difiero contigo. Porque hay los Grinch, que no les gusta para nada la Navidad, independientemente de lo religioso o de lo comercial, de lo que sea. Simple y sencillamente no les gusta la Navidad. Bueno, también habrá respeto para ellos. Claro que sí. Comunícate con nosotros. Y cambiando un poquito del tema navideño, bueno, no un poquito, vamos a dejarlo de lado. Muy bien. Bien, vamos a compartir con nuestro auditorio una conversación que sostuvimos con Gavino Palomares, cantautor. Sí, y que seguramente ustedes conocen muy bien. Es amigo de Radio Educación. Esta es su casa desde hace mucho tiempo, del querido Gavino Palomares. Y con seguridad han disfrutado de sus canciones de hace décadas también. Ya, desde hace mucho. Bueno, pues no se alejen de su radio. ¿Vamos a platicar con él de música? No, no hablaremos con él de música. Mejor de su labor, porque él forma parte del equipo de gente que está el día de hoy trabajando ahí, en el Complejo Cultural Los Pinos. ¡Qué gusto recibir en el programa Contacto Sonoro a Gavino Palomares, un personaje de la cultura en México. Muy importante, sobre todo en la música, pero hoy, curiosamente, no viene a platicar de música, sino de este nuevo proyecto, que siempre los nuevos proyectos son muy estimulantes, en el Complejo Cultural Los Pinos. Gavino Palomares, bienvenido. ¿Qué retos has encontrado al llegar a Los Pinos? ¿Qué tal, amigos de Radio Educación? Estoy haciendo la programación del Complejo Cultural Los Pinos. Nos da mucho gusto, junto con Radio Educación, partir en esta nave de programa entre Pinos y Radio Educación, para irnos platicando muchas historias, irnos platicando muchas anécdotas, irnos platicando divertidas, otras cosas muy interesantes de lo que está pasando en Pinos. Por supuesto que esta decisión del presidente de convertir la residencia oficial de los presidentes en un complejo cultural, pues nos tomó a muchos de sorpresa. Fue una decisión certera, afortunada, pero pues fue de momento y hubo que improvisar, sobre todo al principio. Pero yo creo que es una gran oportunidad para que lo que el presidente está planeando en la parte de la cultura, nosotros, la gente que estamos trabajando en Pinos, podamos hacerlo realidad. Un poquito después nos agarró la pandemia. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de presentar una programación artística lo suficientemente atractiva para que la gente que quiere ver esa actividad en concreto, pues venga y de paso conozca a Los Pinos y se lleve una buena impresión. Estamos abriendo las puertas a las actividades culturales que, si no es por este gobierno, serían tremendamente rechazadas. Estamos abriendo la puerta a las organizaciones políticas y sociales que durante muchos años estuvieron marginadas de toda posibilidad de acceder a cualquier tipo de foros del Estado. En Los Pinos han encontrado un refugio, una magna voz para poder que sus voces sean escuchadas con mayor comodidad y no en la clandestinidad muchas de ellas. Estamos abriendo las puertas a todos los sectores de la población y eso, por supuesto que significa un gran reto, significa mucho trabajo, pero creo que en Los Pinos estamos cumpliendo con esa misión que nos encargó el presidente. ¿Qué podríamos resaltar de estos tres años? ¿Qué logros han tenido? La actividad en Los Pinos es permanente. Estamos trabajando solamente los fines de semana, con excepción de cuando nos piden las instalaciones para algunos eventos especiales entre semana. Cada vez tenemos más actividades. Yo quiero decirles que en lo personal he programado más de 60 actividades desde el mes de abril, desde el mes de mayo propiamente. Y esa programación ha venido en un aumento que ya ahorita a veces sentimos que nos rebasa. Las opciones que ustedes pueden gozar en Los Pinos van desde la música, música con contenidos sociales, música de América Latina, música de muchos lados. Hemos tenido también exposiciones muy importantes, como la que hicieron las Madres de los Desaparecidos, una exposición impactante. En la inauguración estuvieron aquí las Madres de los Desaparecidos y fue algo muy impactante. El día 23 de septiembre tuvimos aquí a los sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que ya se imaginarán el impacto de estos luchadores sociales, de que estaban diciendo lo que querían en la casa, en la que fue la casa de Peña Nieto. Ha habido algunos eventos muy exitosos, como fue la premier de la película Noche de Fuego, que estuvo abarrotado el helipuerto, en donde caben cuatro mil personas, algo así. Y fue nuestra gran sorpresa, nuestra primera manifestación, y a mí me dio mucho gusto de que cierta normalidad ya se empezaba a ver en Los Pinos. Esto afortunadamente ha ido en aumento. Tuvimos también los eventos del 15 y 16 de septiembre. Tuvimos una noche de baile en el helipuerto, en donde más de tres mil quinientas personas estuvieron bailando. Los Pinos se amplían. Ahora tenemos la inauguración del Museo del Maíz, que es del Cencali, en donde la actividad desde su inauguración hace apenas un par de meses, ha sido maravillosa. Tenemos una manifestación, no solamente del maíz, sino de quienes lo siembran, quienes lo cosechan. Y una parte campesina, indígena, manifiesta cada fin de semana. Pueden venir a comprar artesanías, pueden venir a comer, sobre todo, vengan los fines de semana a comer acá, porque se come riquísimo. En fin, la afluencia es de todas las edades, pero una de las cosas interesantes es que el público, cuando viene a Los Pinos, lee la programación y se va al tipo de actividad que está buscando. Digas, por ejemplo, que tenemos un acontecimiento interesante. Estamos haciendo una cosa que se llama el tiandis de la zurda, y no solamente, que es una expoventa de cuestiones de gráfica, que ahora se ha estado ya variando, ya ahora tuvieron algo de música, próximamente harán otro tipo de cosas. La posibilidad de abrir este espacio también para los artesanos, para la gente que hace comida, para la gente que vende artesanías, que vende un montón de cosas. Es algo que nosotros estamos tratando de fomentar, con mucho orden, por cierto, pero estamos tratando de fomentar. La oferta es muy variada y la oferta es para todos los edades. Y yo creo que es importante que insistamos, Gaby, Gavino, en dejarles saber a la gente para que llegue a este espacio con tranquilidad, con confianza. ¿Cómo han manejado ustedes ahí en el complejo la convivencia en estos tiempos de COVID? ¿Cuáles son los protocolos que se han implementado? Bueno, nosotros, igual que todo el mundo, hemos sido tremendamente afectados por la pandemia del COVID. Las actividades prácticamente por una orden sanitaria, tuvo que cerrarse durante muchos meses. Hemos venido abriendo espacios paulatinamente con todos los cuidados del mundo. Por otro lado, también, además de la sana distancia, el cubrebocas es obligatorio. Usted no puede estar en Los Pinos sin que traiga cubrebocas, el gel. Y bueno, nosotros tratamos de… Tenemos aquí a la policía, tenemos a la Guardia Nacional también, que está cuidando del orden y también está cuidando de las indicaciones que se dan de la pandemia. Excelente. Es muy bueno saber todo esto porque nos da más tranquilidad. El Complejo Cultural Los Pinos es un espacio enorme con muchas alternativas de foros. Quienes no lo conocen se van a quedar impresionados. ¿Cómo se programa, Gabino, un espacio de esta naturaleza? ¿Cómo se conciertan las actividades? ¿Cómo se establecen colaboraciones también? ¿Y cómo puede una institución o un grupo artístico solicitar ser programado en alguno de los foros del Complejo Cultural Los Pinos? A mí me invitó a trabajar nuestro director general aquí en Los Pinos, el arquitecto Homero Fernández. Me invitó para que le ayudara con la programación. Y nosotros hemos querido, tanto el director como yo, darle coherencia a la programación. Entonces, hay una parte que estamos trabajando sistemáticamente, que son las efemérides, no solamente las efemérides oficiales, sino también las efemérides de los luchadores sociales, las efemérides de las causas sociales, la mujer, la no violencia, las fechas como el 10 de julio, como el 10 de junio, perdón, el 2 de octubre, y una gran cantidad de fechas que, aunque con el PRI este lugar se hubiera abierto como centro cultural, les puedo asegurar que no tendrían cabida. Esta es una parte. Estamos también programando por ciclos, por ciclos temáticos, ya sea como de, por ejemplo, Latinoamérica, entonces ponemos todos los domingos y sábados actividades sobre Latinoamérica. Hemos tenido ciclos de rock, hemos tenido ciclos de teatro, teatro comunitario, teatro popular. Hemos tenido ciclos de mujeres, hemos tenido ciclos, bueno, infinidad de ciclos. Esta es una forma de darle coherencia a la programación. Y sobre todo, yo estoy particularmente preocupado por los contenidos, porque yo creo que las actividades culturales no solamente tienen que ser programadas con un parámetro de divertimento. Yo creo que las actividades culturales pueden servir para transmitir conocimientos y para transmitir conciencia de lo que es el país, de los valores humanos. Hemos recibido cientos, cientos de propuestas. Estas propuestas las estudiamos, estas propuestas las escuchamos, sobre todo las vemos. Y una de las cosas que sí les puedo decir que hemos tenido especial cuidado también, es en la parte de la calidad. Ustedes van a encontrar en Los Pinos, a veces artistas que no son muy conocidos, pero que nosotros hemos visto que tienen una gran calidad artística. Esa sí es una de las cosas que estamos cuidando mucho. ¿Cómo pueden ustedes mandar sus propuestas? Yo tengo un correo en donde estamos recibiendo todo, cientos de propuestas, que es gpalomaresg.gob.mx. Ahí mándenos sus propuestas, algo para escuchar, un poquito de la historia, de la actividad artística, una descripción, y bueno, trataremos de programarla. Querido Gavino Palomares, siempre es muy grato platicar contigo, pero ya para despedirnos, ¿qué agregarías para que el público, la gente, no solamente los pobladores de la Ciudad de México, sino hasta de provincia, que seguramente muchos vendrán a la Ciudad de México en esta época? ¿Qué agregarías para invitarles a que se acerquen a Los Pinos? ¿Por qué hay que venir? Bueno, dentro de las áreas de la Secretaría de Cultura, y también particularmente de Los Pinos, estamos tratando de que el área de difusión cada vez sea más eficiente. Por supuesto que a veces faltan muchos recursos y falta equipo y faltan cosas ahí, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo, por lo pronto, creo que si ustedes entran a la página de la Secretaría de Cultura y también la de Los Pinos, que también tenemos una página en internet, ustedes se van a enterar cotidianamente de todas las actividades, una por una, que se están presentando en Los Pinos. Métanse a la página, vénganse a dar una vuelta. Creo que es importante que, como dijo el presidente, para que abriéramos esto, es importante que ustedes vean cómo vivían los presidentes, el lujo con que vivían los presidentes, la exclusión con que vivían los presidentes. ¿Qué quiero decir con exclusión? Esta suerte de alejamiento de la realidad del país para estar viviendo cotidianamente en unos lujos que eran insultantes. El presidente quiere que la gente vea esto. Tenemos un gran espacio, un gran espacio con césped muy bonito, que era el helipuerto. Y hace poco, en una de los, de la inauguración de uno de los eventos, Alejandra Frausto, nuestra Secretaría de Cultura, decía que era paradójico como un espacio tan grande que siempre fue usado por un helicóptero, ahora pudiera ser usado por miles y miles y miles de personas que vienen a disfrutar de este césped, que vienen a disfrutar de lo que se está haciendo sobre este césped, que son las actividades culturales de todo tipo. Este uso por miles y miles de personas es precisamente lo que quería el presidente. Y nosotros los invitamos para que vengan. Entren a la página y van a tener la programación completamente actualizada. Y bueno, pues los esperamos por acá. Bien, pues fue la voz de Gavino Palomares, cantautor, él trabajando ya en la parte administrativa, bueno, trabajando también en la parte administrativa ahí en el Complejo Cultural Los Pinos, a quien le agradecemos el día de hoy sus palabras, toda esta información que compartió con ustedes y con nosotros. Gracias, Gavino Palomares. Un abrazo siempre, Gavino. Consultando la programación del Complejo Cultural Los Pinos, me enteré, Sergio, queridos amigos que nos oyen, que también se llevan a cabo actividades en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Claro, Gaby. Yo ya lo sabía. ¡Ah! Sí. ¿De veras? Incluso ya le pedimos a Sayuri que para un próximo programa, pues prepare un reportaje de cómo trasladarse del complejo a la cuarta sección del bosque, porque no es que estén ahí codo con codo, está separadito. Se puede llegar caminando evidentemente y un buen ejercicio, pero hay otros medios. ¡Qué buena idea, Sergio! Y justamente es Sayuri quien nos hablará en qué consiste el ciclo Cortos en la Cuarta. ¡Shh! No hagan ruido que ya va a comenzar Cortos en la Cuarta. ¡Escena 1, toma 1! ¡Acción! Hola, yo soy Aurora Fragoso, participo en el programa de Promotores Culturales Comunitarios de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y venimos a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec con el área de cine y Cortos en la Cuarta. Justo son proyecciones de cine en donde se proyectan cortometrajes animados de cineastas mexicanos. Escuché bien fuerte. Ahí seguí abajito, pero claro. El latido de todos esos corazones. Decían, abre los ojos. Hemos proyectado, por ejemplo, el cortometraje animado de Nos Faltan que es de la directora Lucía Gajay, Emilio Ramos. Justo trata del tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, es una oportunidad de dar a conocer este trabajo que pocas veces está al alcance del público y cuando hacemos el cine debate al finalizar la proyección, justo eso nos comentan que es muy importante el poder verlos porque no tienen acceso. En el cine club y en la charla pues sí, se comparten muchas reflexiones importantes. ¿Ustedes no quieren ser directoras de cine, directoras, animadores? ¿Te llaman la atención? Sí. ¿Cuál es tu película favorita? Es una de caricatura. Pues sí, justo esta es la oportunidad de eso, de plantearnos el que escucharnos en este momento es muy importante, el que la voz de cada uno es importante. La importancia es de poder dar difusión al trabajo de cineastas mexicanos, pero sobre todo el poder dialogar y reflexionar sobre nuestros temas y nuestras realidades en México. A la cuarta sección del bosque de Chapultepec viene en general familias completas, entonces vienen desde los papás, las mamás, los abuelitos, las abuelitas, niñas, niños y lo que hemos logrado es que todos vean juntos las animaciones, dialoguen en familia, justo, es muy interesante cómo se logran también estos diálogos en la familia y hasta pueden hablar de, pues sí, problemas familiares, pero reflejados en el cine y en completa armonía. Cortos en la cuarta es todos los fines de semana, sábado y domingo, de 12 a 2 de la tarde, tenemos dos funciones para poder compartir dos cortometrajes diferentes, es una experiencia completa porque además pueden llegar por Turibus o Capital Bus, es totalmente gratuito, sale en la estela de luz en las puertas de los leones del bosque de Chapultepec, desde ahí empieza esta aventura, pueden llegar con toda la familia y ahí les van a ir dando el tour guiado. Nos encontramos en el Salón Salamandra de 12 a 2 de la tarde, es una actividad totalmente gratuita y apta para toda la familia. ¡Corte! Recuerden que este no es el final, es el principio de la historia porque Cortos en la cuarta no solo presenta audiovisuales, sino también tiene más actividades. A ver, Ben Ingrid, continúa, por favor. Escena 2, toma 1. ¡Acción! Hola, yo soy Ingrid de la Luz, soy promotora cultural comunitaria y pues este taller es de juguetes ópticos, aquí realizamos juguetes ópticos como son los taumatropos y los lentes en 3D para acercar a los asistentes a la animación y al cine en general. El taumatropo pues es este juguete óptico de inicios del cine, y pues lo que hacemos es acá que cada quien elija las figuras que quieren pues representar para su animación. Tenemos algunos que son unos ratones que se encuentran, un pez que se come a otro pez, un pájaro en una jaula que es el más clásico y también tenemos un pez que se le ponen lentes y sombrero. Luego las colorean, les ponen color, les dan ellos pues ahí va su creatividad personal y a partir de eso se recortan, los pegamos en un cartoncito, les ponemos para realizar el movimiento se les ponen unos hilos a los extremos y pues ya se gira. Aquí también tenemos plomones, los decorando para que pues el efecto se vea más padre porque pues el movimiento se va a ver y para que la imagen tenga más potencia pues es ponerle más color. Es un juguete para que se cambia la figura, sirve para pues los ratoncitos los que yo elegí hacen un corazón. Le damos vueltas y después tensamos ¿Ya vieron qué sucede? ¿Qué sucede? Está dentro del pollito. Sí, el pajarito. De un lado tenemos la figura del pajarito y luego la pajaula y ¿qué sucede? Miren. Pues yo creo que lo que más me gustó es ver cómo se hace la ilusión óptica que es en sí un dibujo así normalito y hacer que se vea con movimiento. ¿Cómo crear movimientos y hacerlos a mano? Lo que estoy aprendiendo es a colorear a recortar para crear una alienación. Muchas veces nos pasa que el papá y la mamá dicen no, no, no es solo ellos yo lo ayudo pero acaban haciéndolo ellos y los niños ya dicen oye yo también quería participar entonces son actividades que pues sí enriquecen a todas las familias en completo. Me divertí. Que vengan a hacer esto está muy padre y se den cuenta de que pueden tal vez ser esto en un futuro poder hacer animaciones o alguna cosa. Que vinieran acá porque está muy divertido para que aprendan algo nuevo y para que se vengan a divertir. Los queremos invitar mucho porque es importante conocer la animación hecha en México es importante pues hablar de los temas de los que tratan los cortometrajes. Pues yo los invito a que vengan mis hijos están aquí trabajando lo que es de cine visual. También venimos aquí a este espacio de la cuarta porque es algo muy importante es cultural y creo que estamos aprendiendo mucho. Yo creo que todo la canción los colores el video todo todo el video me gusta. Sí, yo creo que sí como hacer una animación algo así sí. Los movimientos de cada una animación toma años o meses en hacer un movimiento corto. De que puedo ir aprendiendo más cosas de este. Justo esta magia del cine y como un segundo de cine tiene 24 cuadros 24 fotos. Entonces si quieren participar los invitamos por favor a que pasen acá. Gracias por venir. Y queda Para Contacto Sonoro Los Pinos Sayuri Sánchez Cartelera Como parte del Gran Festival Chapultepec este sábado y domingo se llevarán a cabo diversas actividades que forman parte del ciclo Rumores de Agua Eventos que bajo diversas representaciones simbólicas recogen el valor del agua para las culturas originarias y que se reflejan en sus manifestaciones artísticas. La banda de Tlayacapan es una de las bandas más antiguas de México. Su creación data de mediados de 1870. Y no es una banda de viento común ya que cuenta con una amplia participación familiar y comunitaria que se viene transmitiendo de generación en generación. Podrás disfrutar de sus interpretaciones en la explanada de la casa Miguel Alemán. El único grupo que continúa con el canto tradicional de Durango son los cardencheros de Zapioris. El cardenche se trata de emotivas interpretaciones cuya característica sonora es la polifonía y no incluye ningún tipo de interpretación. Las letras de sus canciones hablan sobre historias de amor y pérdida o del dolor de vivir en una tierra olvidada por el tiempo. Los cardencheros de Zapioris se presentarán en la hondonada del complejo. Traigo el destino de Huapanguero como una insignia de nacimiento No soy famoso ni soy talento ni me ambiciono en el dinero La topada huasteca es una tradición de la Sierra Gorda y consiste en el enfrentamiento entre dos decimeros y sus respectivos grupos de músicos. Es un encuentro poético con reglas bien establecidas que incluye una parte de versos improvisados y otros memorizados. La fiesta de la topada puede llegar a durar entre 8 y 12 horas. Bueno, dependiendo del ambiente y del ánimo del público. podrás presenciar una topada huasteca en el Paseo de la Democracia. A partir de mañana y hasta el domingo el estado de Guerrero estará presente en el complejo. Conoce las danzas tradicionales, su artesanía y disfruta de su variada gastronomía. Y también disfruta de la exposición Acapulco Infinito en el sótano de la Casa Miguel Alemán. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de la cartelera www.facebook.com lospinos.cultura Gaby, ¿qué te parece si retomamos el tema de la Navidad? Porque estamos en el mes de Diciembre así que no podemos dejar de lado el tema o mejor dicho no exactamente el tema sino un espectáculo que se presenta en estas fechas. Ah, ya sé que es muy cierto Sergio. es una representación teatral llena de simbolismos. Así es Gaby. Nos estamos refiriendo lógicamente a las pastorelas que son representaciones de un solo acto que fueron traídas por los misioneros franciscanos y cuyo tema es preferentemente religioso. La lucha del bien contra el mal y ya aquí en América las pastorelas adaptaron elementos de la cultura mexica de los pueblos mesoamericanos y de algunos otros pueblos originarios. Pero dejémoslo ahí Gaby. ¿Qué te parece si para conversar de la reciente presentación que tuvo la compañía Piagato les damos la bienvenida a nuestros invitados? Cobijados entre pinos Entrevista Entre santos peregrinos peregrinos Es para que pasen nuestros invitados. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Mira, mira, traen una carita. Buenas noches. Bueno, es que ¿oíste el helicóptero que aterrizó aquí arriba en la azotea? Sí, sí, lo escuché. Ah, pues ahí venían ellos. Ah, sí. Es que acaban de terminar su función de la pastorela. ¡Qué maravilla! Bienvenidos Carla Muñoz productora y soprano y Gerardo Reynoso que es el personaje de Barakiel. Así es. Tenor. Tenor. Terror. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, aquí la producción evidentemente nos da algo de información, nos platica un poquito, nos pone en contexto, ¿no? Y pone entre en santos peregrinos es la producción de una pastorela nada convencional. Ay, nada convencional. Nada convencional. Pero, ¿es musical? ¿Tiene partes habladas? ¿Cómo es esta pastorela? Sí, sí. ¿Qué es lo nada convencional que los distingue de las otras pastorelas? Bueno, yo soy Carla. Hola a todos los que nos están escuchando. Buenas noches. Este, esta pastorela la elegimos, se llama Entre en santos peregrinos, está basada en una obra del maestro Tomás Urtuzastegui. Muy bien. Entonces, este, estuvimos buscando diferentes opciones, sin embargo, esta nos gustaba mucho por la forma de abordar. No es una pastorela común y corriente. Claro. Justo es lo que pudo haber pasado en esas horas antes del alumbramiento. ¿Qué pasaba entre María y José? ¿Qué se decían? ¿Cómo se estaban tratando? Ajá. ¿No? Este, pues no sé, o sea, bueno, yo que he tenido una hija, de pronto, las contracciones de quién sabe qué, ¿no? Y, ay, cómo te sientes. Y la gente luego no te cree, ¿no? Como una familia normal, digamos. Sí, ¿por qué? Imagínate, estamos hablando de hace más de muchos cientos de años. Más de dos mil años que el mundo no andaba muy bien. No tenías doctores a la mano, así como para que te ayudaran en un parto. Luego, pues llegaron a Belén y nació en, pues justamente en un pesebre, ¿no? En un lugar rodeado de animales. Ay, debe haber sido esas situaciones. O eso es lo que nosotros sabemos, Claro, es lo que nosotros sabemos. ¿Qué se imaginó el maestro Urtuzásti entonces? Ah, no, pues eso no les podemos platicar porque a la próxima presentación con mucho gusto los pondremos ahí en primera fila. Pero sin embargo, sí les podemos decir que nos hemos divertido como enanos. Corrimos para llegar con ustedes al programa, obviamente. Volamos. En helicóptero. Qué envidia, yo nunca he volado en helicóptero. He volado de otras maneras, pero en helicóptero. Hay un helicuerto ahí en los pinos. sí, claro, como escenario. Corriendísimo. Pero fue muy divertida y lo que sí podemos decir es que no es convencional porque finalmente es una adaptación libre que hicieron de la pastorela del maestro y esa adaptación de alguna manera podemos descubrirles que está un tanto actualizada. Ah, ok. Un tanto, a lo mejor cercana a nuestra ciudad de México. ¿Tú crees que se van adaptando los textos de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo para que un producto como una pastorela que tiene una representación temporal se vaya poniendo a la actualidad? En vez, Gaby, en vez de haber pastores, ¿hay narcos? No tanto. No tanto. Pero a lo mejor hay cantantes que se convierten en pastores y que a lo mejor nos narran un poquito de todo lo que ha significado para nosotros esta época que acabamos de vivir. Esta época pandémica. La música, ya que abordas ese tema, ¿es música original o también hicieron una investigación para ir a conocer villancicos nuevos? No, o sea, ¿son villancicos? Sí hay algunas adaptaciones también por el tema. O sea, son villancicos ya conocidos de los cuales se ha hecho también adaptación a los textos del maestro y que se han insertado en esta maravillosa adaptación que de verdad pues yo vi al público muy divertido nosotros nos divertimos como enanos y que yo les recomendaría que si nos vuelven a programar no se la pierdan. Además del complejo cultural, los pinos tendrán alguna otra representación a finales del mes o en enero para poder verlos. tenemos ahí en algunos estados contempladas algunas cosas pero todavía no les puedo decir. Es una lástima porque a final de cuentas todo el proceso de ensayos todo el proceso de la elaboración del vestuario de la escenografía la iluminación todo lo que implica pues un espectáculo de esta categoría de este nivel tiene que ser compartido muchas muchas más veces evidentemente me imagino que los los calendarios del complejo están saturaditos y entonces de pronto hay que ni modo entrada por salida casi casi. Sin embargo yo sí quiero decir algo que es bien importante lo que vivimos hoy fue sí una adaptación de una pastorela pero a la vez vivimos una pastorela como la vivían en nuestros en las primeras representaciones de las pastorelas aquí en nuestro país aquí en nuestro país porque es una tradición que nos llega desde Europa y bueno tenía otra otro formato digamos totalmente pero el formato que por ejemplo con el que se hicieron las pastorelas originalmente que era de alguna manera para evangelizar a los indígenas se hacían al aire libre y se hacían en estos grandes capillas abiertas claro los atrios los atrios exacto estos atrios enormes hoy no estuvimos en un atrio pero estuvimos en un jardín maravilloso de los pinos y justamente con esta misma idea de generar esta comunidad y que exista una simbiosis entre el artista y el público es decir que no solo sea acá los artistas en el escenario como en un teatro muy convencional y el público allá exacto no 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 al revés sino con esa interrelación entre el artista y el público que bueno hoy fue maravilloso el que tuvimos en los pinos y con el cual nos divertimos mucho y yo creo que eso es parte de esta simbiosis vuelvo a repetir con la cual se ha hecho esta pastorela sí con una adaptación que se ha completamente modernizado y se ha actualizado a la etapa actual pero también conservando esta parte histórica y tradicional de las pastorelas han trabajado desde hace cuánto tiempo juntos qué les ha motivado a estar juntos cuáles son sus objetivos platíquenos un poco somos una una compañía nueva no hemos trabajado diferente en diferentes cosas siempre hemos trabajado juntos nunca nos habíamos juntado todos estos es que son muchos somos pues no somos tantos los cantantes generalmente sí hemos trabajado mucho juntos y los actores también han trabajado mucho juntos yo he trabajado con Elena y hemos hecho algunos ojitos desde hace algunos años a ver haz unos ojitos mira me quito dos lentes ya me enseño a mí Elena Conache Elena Conache Elena Conache dramaturga y directora de escena es nuestra directora de escena y es la que hizo la adaptación de la de la obra entonces este con ella hemos trabajado en algún proyecto de circo que yo ya no pude este participar porque estaba iba a parir en ese momento en el trapecio hubiera sido genial sí verdad imagínate si ya mi hija es un poco payasa así que no lo necesita la cuerda floja la doma de leones no bueno entonces hicimos otro proyecto juntas pero yo estaba solamente en la parte musical para el MET estuvimos haciendo pues creo al haber sido como el último concierto que se hizo o el primero y el único y el último para las las galas una gala para abrir la temporada de las óperas del MET aquí en en México y este y entonces hemos coincidido en en muchos puntos pero sucede como muchas otras compañías entonces que de pronto hay una convocatoria de alguien que es el inicio del proyecto y y junta a gentes de diferentes orígenes aquí nosotros nos conocemos todos claro claro hemos trabajado juntos en muchas cosas sí pero mencionabas que por ejemplo a los actores nunca habías trabajado con ellos entonces a eso me refiero pero pues que de una u otra manera es como muy común que se hagan así las compañías y que bueno termina el espectáculo ya propiamente dicho en su temporada o como haya sido sin embargo tenemos otros otros proyectos otros proyectos eso es interesante tenemos otros proyectos también quizá para los pinos también para otros lugares este queremos hacer un par de títulos de ópera donde también obviamente hay cantantes de manera independiente o los apoya alguna institución no nadie nos apoya nadie nuestros nuestros bolsillos y nuestros nuestros créditos bancarios también pero además las ganas de hacerlo el amor al arte ¿no? yo sí yo sí creo que es parte fundamental si no se le tiene amor al arte a lo que uno hace difícilmente puedes seguir adelante en esas condiciones ¿no? ¿qué proyectos tienen a futuro a corto o mediano plazo y también sus redes sociales para poder encontrarlos? bueno pues todavía no les puedo adelantar mucho de las siguientes lo que se pueda lo que se pueda este producciones estamos allí coqueteando un poquito con un concierto para para febrero también en los pinos este pero todo eso lo van a poder encontrar bueno yo me llamo Carla Muñoz Arias así me pueden encontrar en Facebook Carla con K Carla con K o pueden buscar a Elena con H que es nuestra directora escénica y ella tiene un un colectivo que se llama Resiliente que todos los jueves en la noche está al aire y la pueden ver tiene temas súper súper importantes actuales interesantes en internet buscan buscando el colectivo Resiliente Colectivo de hecho los actores algunos actores son también parte de este colectivo perfecto este y ahí están involucrados en muchos quehaceres escénicos pedagógicos este que pues allí nos van a encontrar ok o pueden buscar entren santos peregrinos busquen entren santos peregrinos y ahí verán muchas cosas muy 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 placentero este momento platicar con ustedes conocer este proyecto en ciernes que están haciendo y que ojalá podamos volver a encontrarnos muy pronto que el público vaya a ver lo que hagan ustedes vamos a buscarlos en Colectivo Resiliente gracias Carla Muñoz al contrario Gerardo Reynoso un placer muchas gracias Gerardo como decimos en México mucha mierda como dicen los gringos break a leg así es venga pues sigo en lo dicho Gaby el tiempo se va entre las manos mi querido Sergio en un abrir y cerrar de ojos pues llegamos ya al final de esta emisión ay que bonito programa y como es nuestra costumbre antes de despedirnos vamos a nuestra trivia primera pregunta ¿cómo se llama el canto tradicional duranguense? y la siguiente ¿cuál es el nombre de la tradición que consiste en el enfrentamiento entre dos decimeros y sus respectivos y sus respectivos grupos de músicos? recuerden las respuestas las esperamos a través de mensaje directo en nuestra red social en Facebook o como muchos chavos le dicen ¿no Gaby? inbox inbox también bueno pues esto fue contacto sonoro los pinos más allá de fronteras y tiempos más allá de fronteras y tiempos cita con el arte si no fuera físico probablemente sería músico a menudo pienso en la música vivo mis sueños en la música veo mi vida en términos musicales Albert Einstein físico aromas ecos sensaciones destellos contacto sonoro los pinos cultura y más con tu compañía hicimos un recorrido por los pinos Sergio Bustos Gabriela Sosa Pilar Muñoz Sayuri Sánchez Antonio Fernández Madla Valle y Lourdes Mugenburg esta es una coproducción del complejo cultural los pinos y radio educación y la semana y lourdes Gracias por ver el video.